Muy bien, gracias por seguir con nosotros a esta hora en la tribuna a través del canal UNE. Hace dos años aproximadamente comenzamos a ver en la ciudad de Barranquilla muchos cambios y cambios positivos en materia de infraestructura deportiva, especialmente en zona de recreación, en los parques. Era un tema que había que trabajarle duro y el compromiso se dio desde el mismo interés de la alcaldesa Elsa Novera, como de igual forma por parte de otras oficinas como el Foro Hídrico, el Fondo de Seguridad y la Secretaría de Deportes junto a la Oficina de Participación Ciudadana. Nos acompaña a esta hora del mediodía el doctor Gonzalo Baute, que es el director del Foro Hídrico, una persona 100% deportes, no hay que negarlo, anteriormente secretario de Deportes de la Ciudad. Don Gonzalo, ¿cómo le va? Baute, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, el ángel Emelmo, muy bien, muy bien, hombre de deporte, sí, toda la vida y aquí estamos ahora desde el Foro Hídrico. Yo pensé que al trasladarlo de dependencia, yo dije, se perdió para el Foro Hídrico, nadie sabía que era eso. Pero cuando lo vimos muy de cerca con el tema de las actividades deportivas, sabíamos que no se podía separar de lo que es su verdadera esencia. Sí, sin duda, es un tema que nos apasiona mucho, desde luego el Foro Hídrico tiene un alcance mucho más de ingeniería, lo de recreación es algo sencillamente espectacular y aquí estamos desde el Foro Hídrico con un tema muy afín a la recreación que es el tema de los parques. ¿Qué significa todos al parque? Todos al parque es un programa que la alcaldesa Elsa Noguera, desde el mismo inicio de su gobierno en el año 2012, traza una política definida en materia de recuperación del espacio público y el mejoramiento del entorno a nivel de seguridad. En ese orden de ideas se diseña una política desde el mismo plan de desarrollo Barranquilla Florece para Todos, asignándole una cifra que en ese momento consideramos importante para la ciudad, 20 mil millones de pesos para recuperar algo así como unos 80 mil metros cuadrados de espacio público en parques. Sin embargo, fuimos por más y hoy por hoy esa inversión está por el orden de los 60 mil millones de pesos y la recuperación en metros cuadrados está por el orden de casi 400 mil metros cuadrados. Entonces, en esa dirección hemos venido trabajando desde el 2012 y a la fecha del 2014 tenemos unos resultados importantes que la ciudad ya puede estar mirando. Estamos hablando de un total de cuántos parques. 50 parques de los 183 con los que cuenta la ciudad, agregándole uno más que va a ser el parque Bicentenario que recientemente se hizo el acto protocolario de iniciación de obras. Y de esos 50 están, ¿cuántos terminados en este momento? En este momento es preciso aclararle cómo a la comunidad, cómo ha venido trabajando, digamos, la estrategia. Una fase preliminar que cuenta con los parques Sur y Salcedo, el parque Parrish, el parque Cepeda, que tiene aproximadamente unos 70 mil metros cuadrados. Allá hay siete parques en esa fase preliminar que quisimos mostrarle a nuestra ciudad, a nuestras comunidades lo importante que era la recuperación de estos espacios, pero sin olvidar resaltar lo que la alcaldesa ha mencionado con tanto énfasis y es el tema de seguridad. Así es. Bueno, la fase preliminar, como bien dijo Gonzalo, consta de seis parques, Tomás Sur y Salcedo, el parque Sagrado Corazón, el parque Boulevard de Villa Country, el parque Jairo Cepeda, Sarabia, el parque Cristo Rey y el parque Carl Parry. Son en total 70 mil 278 metros cuadrados aproximadamente. En esta primera fase, ¿qué satisfacciones han encontrado ustedes en lo que se ve, de que la gente llega, de lo bonito que se está viendo? ¿O usted cree también que hay cosas que, digamos, hay que estar pendientes? De pronto algunos denuncian, por ejemplo, en el parque Villa Santos, que hay locos desadaptados que se meten con el carro hasta la cancha de microfútbol. ¿Qué son las cosas buenas que hay que resaltar de esta fase preliminar y las cosas negativas? Las cosas buenas, digamos, todas. Especialmente que esto ha sido una política que se ha construido con la comunidad. Esto ha sido un proyecto incluyente donde hemos llegado en los procesos de socialización y sensibilización a todas las comunidades, digamos, que se beneficien de alguna u otra manera de esos parques seleccionados. Sin duda digo que todo porque se construyó el concepto, que no es otra cosa que es el diseño, es decir, los juegos infantiles, lo que son los senderos peatonales, todo el paisajismo, la iluminación. Logramos un concepto conjunto, gobierno, comunidad. Y lo estamos materializando en las inversiones. ¿Qué hemos encontrado negativo? Falta de cultura en el tema del buen cuidado y el uso de estos parques, como lo que tú acabas de mencionar, Emel, en el tema de vándalos que atentan contra tus activos de la ciudad, que son recursos nuestros. Estos son los impuestos que nosotros pagamos y el gobierno los destina para estas importantes obras. Entonces, un llamado respetuoso a la comunidad a que sea juez también de estos actos vandalicos y que los denuncie. Y así, entonces, podremos darle sostenibilidad a estas inversiones. Me quedo con esto último, el tema de los actos vandálicos, de los deterioros, el tema del mantenimiento. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque en la gran mayoría de los parques vemos que lo que se está utilizando es algo novedoso, algún material diferente a la tradicional madera, por ejemplo, por llamarlo así, de los años, de los parques de los años de la época de uno. Eso es una gran pregunta, Miguel Ángel. Fíjate que dentro de ese mismo concepto que logramos con las comunidades, pudimos identificar que los juegos infantiles deben ser antivandálicos, porque desafortunadamente existen personas que no dan buen uso a eso. Y los tradicionales no resistían, digamos, la cantidad de personas visitando los parques. Entonces, estos elementos, como son los juegos infantiles, son traídos desde los Estados Unidos, una empresa que está especializada en este tema y que redunda en el tiempo. Es decir, se pueden utilizar y recibir un, incluso, coloco unas comillas bien grandes, un mal uso, pero digamos, por parte de los niños. Más resistentes. Exacto, son muchos más resistentes. De ahí su nombre, antivandálicos. Y estamos muy contentos porque la comunidad los ha recibido con agrado. En las redes sociales, muchísima gente comenta cómo se ha volcado la gente en el Parque Jairo Cepeda. Están haciendo picnics en el Parque de las Nieves, en el Parque Sur y Salcedo, en Villa Santos. La gente está muy motivada en la conservación. Las nieves es algo sensacional. Creo que los gobiernos, creo que todos los que pasamos de alguna manera u otra por gobiernos nos alegramos de este tipo de inversiones porque vienen a dignificar a las personas vecinas de estos sectores. Bueno, y los beneficiados con estos nuevos parques en la ciudad de Barranquilla también tuvieron la oportunidad de hablar en la tribuna y se refirieron a estos pulmones de vida en la ciudad de Barranquilla. Bueno, me parece un buen proyecto porque es la oportunidad para que los niños se recreen, sobre todo en esta época de vacaciones. Porque tiene ejercicio, tiene ese parque que está ahí, tiene columpio, tiene DVD. Bueno, a mí me parece que ha sido muy importante para la ciudad porque los niños pueden jugar, se ha recuperado, se ha recuperado la recreación, se ha recuperado un mejor bienestar para Barranquilla. Anteriormente era muy feo, feo por lo que imagínense que no había, mejor dicho, estaba muy mal de matizcas, de eso. No, quedó bonito porque este parque era peligroso cuando tú estabas quitando el poco de loco ahí. Sí, se nota bastante la seguridad, hay bastante vigilancia y como está siempre, hay bastante personas visitando nuevamente el parque, pues se ve que hay más seguridad en el parque. Muchas gracias. Los 17 parques que conforman la fase 1, ya hemos entregado el parque de Las Nieves, el parque de Villasantos y próximamente estaremos entregando el mes de diciembre lo que es el parque del Silencio, el parque de las 13 Bamarías y así sucesivamente hasta cumplir los 17 parques que se establecieron. ¿Hay posibilidad de ingreso para otros parques en lo que resta de este proyecto? Así es, de hecho se acaba de adjudicar, es aclararle a la comunidad lo siguiente, La fase 1 está en ejecución y se acaba de adjudicar la fase 2, que son 25 parques que ingresan, digámoslo así, a esa meta de 50, donde estaremos próximamente iniciando las obras. Tu pregunta de poder incluir otros parques, la alcaldesa quiere hacer incluso una fase 3, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar porque el gobierno termina en el 2015, pero estamos seguros que el gobierno que venga continuará esta tarea y estamos seguros que quizás también la pueda mejorar porque todo es susceptible a ser mejorado. Mire, rápidamente, la fase 1 que están en construcción, además de lo que ya mencioné, Parque Santo Domingo, Modelo, Almendra, Villasantos, bueno, Villasantos ya está, San Carlos, Borromeo, San Marino, La Floresta, Santuario, Carrizal, el Boulevard de Simón Bolívar ya está. Pero este es... Es otro. Es importante aclarar que el Boulevard de Simón Bolívar se entregó una fase 1 que inició el alcalde Alex Char y que la alcaldesa de San Oguera termina. Sin embargo, quedaron pendientes dos tramos, uno que da hacia la rotonda de 17 y otro hacia la calle 30, eso es lo que se está interviniendo. También en fase 1, el silencio. En fase 2, que son en total 108,848 metros cuadrados de área, Parque Betania, Parquecito, Los Canosos, Virgen del Carmen, Villaflor, La Luz, Limoncito, Los Pitufos, La Unión 1, Parque Felfle, La Alboraya, La Virgencita, La 16, Juanmina, El Campino, Adelita de Echar, Adelita de Echar 2, Adelita de Echar 1era etapa, Villa San Carlos, Villa Santos. ¿Cuándo arrancaría la fase 2? Ya se adjudicó el contratista y la interventoría, ya se están haciendo las reuniones, digamoslo así, de actos preliminares para organizar el cronograma de trabajo presentado y arrancar. También tiene como tiempo de ejecución 11 meses y estamos seguros que el 2015 Barranquilla será una ciudad mucho más ordenada, muchísimo más competitiva y sobre todo con un espacio público digno de la ciudad. ¿Cuál es la fase de esta Todos el Parque Valorización? Él es la fuente. Cuando hablamos de valorización es claro mencionarle que los recursos de inversiones en los parques, el Consejo de Barranquilla ha jugado un papel trascendental ante la iniciativa de nuestra alcaldesa. Y es así como recursos de valorización se han orientado específicamente al Parque del Bicentenario, recientemente entregada a su primera piedra para inicio de obras y el Parque Jardín Botánico. Se refiere a la fuente porque los otros son recursos propios y recursos de crédito. Así es. Está metido, doctor Baute, este parque de San Marino está en completo abandono. Tuvimos la oportunidad en la tarde ayer de estar visitándolo y por supuesto para la gente del sector, por ser además una de las organizaciones más nuevas de la ciudad de Barranquilla, del norte de la ciudad, se encuentra rápidamente en un deterioro impresionante. Sí, sin duda. Es que el uso de los parques no solo en Barranquilla, en todas las ciudades del mundo tiene mucha utilización por parte de las comunidades. Por lo tanto, necesitamos no solamente colocar cosas que sean resistentes, de alta especificación, sino utilizarlos bien y más allá de eso, es la sostenibilidad de los mismos. Es decir, el mantenimiento en el tiempo, en el buen uso por parte de la comunidad y en el mantenimiento rutinario y preventivo por parte del gobierno. Uno de los parques en los que ya se está trabajando es el Parque La Floresta. Aprovechemos para escuchar la palabra de uno de los vecinos de ese sector, que está por supuesto contento y agradecido por los trabajos que ya se iniciaron en este parque. Empezó a mediados del mes de septiembre, empezó los trabajos. Bueno, se han aguantado un poco, pero sí no han dejado de trabajar. Es un sector bueno en sí, como en todos los barrios siempre nos faltan los indeseables que están por ahí, pero en realidad en sí el barrio es bueno. A nosotros no nos mostraron maquetas, nos mostraron un plano que en verdad lo único que le entienden son los arquitectos y los ingenieros, no las personas comunes y corrientes no lo entienden. Así verbalmente nos han dicho que va a quedar muy lindo, que va a quedar un buen acabado y eso, pero nosotros no tenemos una maqueta donde nosotros podamos decir, hombre, así va a quedar esto y esto. Y hay ciertas dificultades que hemos tenido con ellos porque nos prometieron una cosa y al final creo que no están cumpliendo lo que nos prometieron. Entonces nosotros hicimos una solicitud al foro hídrico, que es el ente encargado de los barrios, de los parques, y ellos nos respondieron de que esperáramos un tiempo porque iban a hacer unas modificaciones y requiere de un nuevo presupuesto y esas cosas. Por lo menos está un poco aguantado lo que es la parte de estructura de cemento y eso, pero sí están trabajando en la cancha, en la parte de los juegos, porque están pendientes las tribunas que no estaban dentro del programa, entonces eso ellos lo están replanteando, entonces eso requiere un tiempo. La comunidad espera muchas cosas, tú sabes que se mejore el entorno, que es lo que nos interesa, y la calidad de vida, los niños tengan donde recrearse, los adultos mayores, los jóvenes, y que mejore eso, de todo la seguridad, que es bastante crítica. Gonzalo, al escuchar al señor uno se da cuenta del clamor de la comunidad, pero ¿qué es lo malo? Yo no sé si sea malo, ¿qué es lo malo de tanto bueno para ustedes? Muy buena pregunta. Lo malo es en realidad bueno, ¿verdad? Lo malo, comillas, es que no tenemos todo el recurso, el dinero para hacer lo que la comunidad merece, porque aquí las obras la comunidad de Barranquilla se las merece, pero estamos tratando de llegar hasta donde más podemos darle alcance a estos recursos, y por eso los parques de ustedes lo están viendo. Creemos con humildad que estamos entregando un producto muy bueno, pero es posible que falten algunas cositas que la comunidad bien puede también solicitar. Para finalizar el periodo de la doctora de Sanaviera, ¿cuántos parques deben entregar? 50. Totalmente, las tres fases. Sí, y la preliminar. No, la fase preliminar, fase 1 y fase 2, y los recursos de valorización. Son cuatro. Son cuatro fases. Sí, Dios mediante, debemos terminar esos 50 parques, uno nuevo totalmente, que es el Parque Bicentenario, más de 32 mil metros cuadrados para un sector como el suroccidente, que no tenía ese tipo de espacios, y vamos a traer muchos más metros cuadrados a una ciudad como Barranquilla, que con su temperatura necesita mucho paisajismo y, ¿por qué no?, mucha ventilación. Miguel, ¿usted se emocionó en el recorrido que hizo ayer de los que están haciendo, de los que ya están hechos? Y eso que no pudimos recorrer todos los parques, porque no nos dio la tarde para recorrer todos los parques, pero los puntos que alcanzamos a ver. ¿Se puso pesado, don Huaco? El tema del colorido. Sí, sí, usted sabe cómo es el tema con el señor. El tema del colorido, le decíamos acá, le da un ambiente a la ciudad completamente distinto al que tenía anteriormente. Le tengo la pregunta para nuestros televidentes. Dígame. Es completamente fácil. ¿Cuántos parques debe entregar la administración Elsa Noguera al término de su periodo de trabajo? ¿Cuántos parques debe terminar o debe entregar la administración Noguera al final del 2015? Es sencilla. ¿Cuántos parques debe entregar la administración Noguera al final del 2015? El primero que llame a nuestra línea telefónica, el 370-8522, se llevará el kit que ya estamos mostrándole a nuestros televidentes, o que ya le mostramos a nuestros televidentes, que consta de un maletín portátil o paraportátil, de igual forma un vaso térmico, un multipuerto USB y un kit de herramientas. El primero que llame a ese número 360-7522, el canal Únelo premia por su fidelidad. La pregunta es sencilla. ¿Cuántos parques deberá entregar la administración Noguera al término 2015 para la ciudad de Barranquilla? Don Gonzalo, para mí fue un placer, un honor tenerlo aquí en la tribuna. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Le propongo que por ahí tipo 15, 16 de diciembre, nos sentemos nuevamente para ver cómo ha evolucionado este tema de los parques en la ciudad. Gracias, señor. Porque también queremos saber cómo avanzan las obras. Porque bien bonito es que estén ya listos, pero también es bonito es que nuestros obreros trabajen fuertemente para que antes de culminar el 2015 estén en sus parques totalmente listos. Estaremos entonces atentos a la llamada de nuestros televidentes para ver quién se lleva este hermoso kit cortesía del Canal UNE. La pausa y ya retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!